La oveja de cuatro colores, mito de acopalca. La mágica pastora apacentaba con tierna dedicación un extraño grupo de animales de cuya piel favorecían túpidos racimos de lana. Sabía que debía vigilarlos mucho, pues estos mansos animalitos tienen la costumbre de alejarse distraídamente mientras comen la húmeda hierba y perderse. Por esta razón, la pastora de la profundidad de la laguna evitaba perder a sus amados seres, pero una tarde soleada, el sueño la conquistó y se quedó dormida. Esa tarde Doña Celestina aprovechaba el buen tiempo para recoger un poco de leña, mientras divisaba sus sembríos de oca y papa cerca de la laguna de Puruguay. Después de una ardua faena de recolección, sintiéndose un tanto cansada, se sentó y sintió un ligero sueño que la provocaba el sol del atardecer. Después de unos minutos pasó a un agradable sueño profundo. Ambas mujeres, una en la tierra y la otra bajo el agua, se dieron al sereno sueño sin darse cuenta que las superficies de las aguas de la laguna daban paso a las traviesas bestezuelas de lana que, desobedientes e inquietas, salían mágicamente del fondo de la laguna de Puruguay. Y así, la señora que dormía profundamente en la tierra, escuchó una tenebrosa voz que le decía con insistencia, Celestina, despiértate, alguien se está robando tus hijos. La mujer no podía despertar, poseída por el profundo sueño. La voz, que era el espíritu de la laguna, continuaba insistentemente, despiértate, despiértate. El afecto maternal que no duerme, sacudió de su pesado sueño a la señora y la despertó con desesperación. Pensando que no era cierto lo del sueño, divisó inconscientemente hacia su chacra y casi sin creerlo, vio pasmada que unos doce animalitos raros de diversos colores que destruían su siembra obtenida con mucho esfuerzo. Entonces, doña Celestina, entreasustada y maravillada, gritó, ¿Quién está haciendo daño a mis papas? La exclamación fue tan fuerte que atravesó las aguas yéndose a acurrucar en los oídos de la pastora, quien con actitud sobresaltada olvidó su condición de encanto de Puruguay y saltó de las profundidades de la laguna, lanzando otro grito de desesperación. Ya en la tierra, Pirme tomó conciencia de que no debían verla los humanos por su condición de encanto, y arreando a sus animales con rapidez, los devolvió a las aguas, pero por el apuro, solo hizo regresar los que pudo, dejando olvidado cuatro de ellos, cada uno de un color, marrón, blanco, negro y gris. Doña Celestina quedó atónita ante la increíble escena que presenciaba. Se acercó tímidamente a los animales perdidos, preguntándose qué animales serían y cómo se llamarían. Los arreó hacia el pueblo de Acopalca para encerrarlos en el corral de la comunidad. En el fondo de la laguna, la mágica pastora con el corazón lleno de tristeza y rompiendo en llanto, extrañaba a sus queridos animalitos, los cuales quizás no volvería a ver. Mientras tanto, los pobladores ya pensaban la utilidad que le darían a la lana de esos nuevos seres nunca antes visto. Al caer la noche, la señora Celestina se rindió en un dulce sueño y escuchó nuevamente una delicada voz, ahora de una hermosa doncella que la susurraba. Por favor, devuélveme mis animales. Doña Celestina respondió, pero tus animales han hecho daño a mis papales y me los voy a quedar a cambio de eso. Entonces, la bella dama, que era la dolorida pastora encantada de la laguna, le dijo tristemente, Te comprendo, está bien, quédatelos, pero prométeme que los vas a cuidar bastante, como si fueran tus propios hijos. Y la mujer sensibilizada por la actitud de la doncella le dijo, Sí, te lo prometo, los voy a cuidar y también los voy a querer mucho. Ambas mujeres suspiraron. Doña Celestina le preguntó, ¿Me podrías decir cómo se llaman estos animalitos? Entonces, la doncella mágica le dijo, son ovejas, se llaman ovejas, y la doncella desapareció. Al día siguiente, Doña Celestina fue a rescatar a los animales, avisó a todo el pueblo que se llamaban ovejas y así son llamadas hasta la actualidad. Hasta hoy la pastora misteriosa de la laguna de Puruguay, continúa aparentando a sus animales vestido de abrigadora lana, cuidando con redoblada alerta, pues podrían fugarse nuevamente y brindarnos quizás nuevos matices de ovejas.